Campeona de League of Legends en 10 segundos Darius, sus básicos se aplican sangrado, hasta 5 stacks Gira, de cerca no aplica pasiva, pero de lejos sí Mejora su básico y lo vea, te trae, te clava el hacha en la boca Y mientras más stacks de la pasiva, más daño Y si mata a alguien, la tiene de nuevo Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribirlo en los comentarios